En el Centro de Atención Municipal, CAM, amplía sus servicios de acuerdo al compromiso del alcalde Sater Jiménez. Ahora son más de 100 trámites los que se pueden realizar en este espacio, evitando filas y traslados de una dependencia a otra. Ramiro Pedrosa Márquez, Coordinador General de Gobierno Digital, comentó que recientemente se integraron al CAM, la Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Áreas de Atención de la Secretaría de Medio Ambiente y del Honorable Ayuntamiento, como Protección Civil, que se suma a las áreas de reglamentos y mercados. Entre los trámites que se podrán realizar en el CAM está el número oficial, el convenio de uso de suelo, licencias mayores en 60 metros, licencias menores de 60 metros, divisiones, subdivisiones, ingresos de anuncios, ventanilla de Canadevi y el sistema de apertura rápida de empresas. También tendremos ya, dando servicio a la Secretaría de Medio Ambiente, con trámites como los permisos ambientales de funcionamiento o la autorización para simulacro de incendios. También se suma a esta nueva lista de trámites en el CAM, el Área de Protección Civil. Ramiro Pedrosa señaló que como medida de prevención en la nueva normalidad, el personal del CAM continúa trabajando por guardias sin desatender las diferentes áreas. Tanto ellos como los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites deben de atender un protocolo sanitario que incluye el uso de cobre, acceso por el túnel sanitizante, toma de temperatura, uso de gel antibacterial, protección en ventanilla, promoción de la sana distancia, entre otras. Estamos utilizando un sistema de agenda de citas para que la gente vaya directamente al horario que va a ser atendido, sobre todo en el área de desarrollo urbano, donde podrán generar su cita en el teléfono 9-10-10-10, en la extensión 7-7181. Con imágenes de Guillermo Lóevanos para Informativo, Adrián Martínez.